Hola, soy Plenantin, trabajador de Playtime, y bueno, esto es un bache ese que guardé para presentarme, nomás, y eso, soy Plenantin, mucho gusto, este es mi lugar de trabajo, con un fondo bien blanquito, bonito, sí, sí, Plenantin, y sí, también estoy con un amigo, bueno, estaba, aunque sigue aquí, pero él ya no es el mismo, Plenantin. Plenantin es una compañía familiar para juguetes, y familias, y niños, especialmente niños, este mismo VHS lo están haciendo también mis compañeros, y eso, soy Plenantin, de Playtime con, un gusto, y eso. Tengo también esta toallita para limpiarme, y todo eso, y eso, y les digo que, y les digo que Plenantin es, a lo mejor sí, viva Plenantin, sí, viva Plenantin, viva Plenantin. Bueno, y eso, quería decir nomás, mi amor Plenantin, un gusto, y eso. Un gusto. No, 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 no Gracias.